Que no fue en Beijing, la capital, así que hemos tenido mucho más tiempo de compartir con cada uno de ustedes. Ofrecemos este almuerzo con mucho agrado en nombre de nuestro presidente y el señor canciller para compartir con ustedes y más que todo agradecerle esta cobertura a nuestra selección, a nuestro equipo. Pero más que todo, el apoyo y la solidaridad de su presencia aquí significa mucho. Y significa mucho porque nosotros apenas estamos abriendo relaciones diplomáticas con la República Popular China y esta oportunidad que coincide después de un año de la apertura de nosotros clasificar para el mundial de baloncesto, eso nos da un reconocimiento aún mayor en este país. Y aún mayor después de la victoria que logramos hace dos días. De manera que no solamente la República Dominicana proyecta el turismo, sino que también nos reconocen por el deporte. Y pienso que también es uno de los mecanismos que nosotros queremos promover a través de la diplomacia deportiva porque son también de los sectores que unen los pueblos. Estas emociones de estos partidos unen. Y hoy estoy seguro que nosotros vamos a ganar muchos adectos frente a Alemania con otros países. Estoy seguro que Francia y otros países van a querer que gane la República Dominicana. Entonces eso nos coloca a nosotros en un escenario no solamente a nivel de China, sino también internacional. La embajada, como ustedes saben, la inauguramos hace un año, en noviembre. Y a partir de ahí ya hemos venido trabajando en una agenda integral. Hemos comenzado ya con 19 acuerdos que se firmaron con la visita del señor presidente y su delegación. Y ya se han avanzado en 12 de ellos. Estamos trabajando para cada vez más nivelar la balanza comercial. Para que tengan una idea, este año, el 2019, la República Dominicana exportó a China el total de las exportaciones que habíamos exportado en el año 2018. Es decir, en el primer trimestre del 2019, la República Dominicana exportó la totalidad que habíamos hecho en el 2018. Y eso apenas estamos iniciando y estamos trabajando en sentar las bases de unos permisos fitosanitarios para que productos dominicanos puedan llegar a China y tengan grandes oportunidades. Ya el aguacate ha sido aprobado. Hay una comisión de China que viaja en estos días a República Dominicana para terminar la certificación. Y ya ahora para noviembre, en la feria que vamos a tener, esperamos ya firmar ya el acuerdo para que a partir de esta fecha los dominicanos puedan exportar aguacate a China. Es un gran mercado. Veo que cada vez más en la República Dominicana están sembrando aguacate. Pero también el cacao, ya el ron está permitido. Ya hay algunas empresas que comenzaron poco a poco a posicionar el ron. De manera que lo que estamos buscando nosotros con China es una relación de ganar-ganar. Nosotros estamos aquí tratando, y es la instrucción que tenemos, hacer todos los esfuerzos de apoyar los diferentes sectores de la República Dominicana. Ahorita hablaba con algunos de ustedes, el tema del deporte puede ser un espacio importante en la agenda de cooperación. Que podamos tener no solamente la cooperación de China hacia la República Dominicana en algunos sectores donde China tiene un jatica importante, sino también que nosotros ya hemos ido adquiriendo un nombre en algunas disciplinas del deporte, que también podemos reciprocar a China y cooperar con ellos también. En la República Dominicana hemos estado manejando una agenda que le llaman Sur Sur, donde nosotros ponemos a disposición las habilidades que como país estamos adquiriendo cada vez más. Y de esa misma manera nosotros logramos que las habilidades que ellos tienen también las puedan compartir con la República Dominicana. Ya hemos tenido cooperación con China, con el 9-11, otros proyectos energéticos que están en camino. De manera que hemos estado construyendo. Sé que en República Dominicana hay una gran expectativa sobre la relación con China, pero si nosotros no trabajamos en este momento en lograr una buena imagen del país y en lograr crear confianza, las demás cosas no se van a materializar. Entonces nosotros hemos enfocado todo nuestro esfuerzo en colocar la buena imagen de la República al más alto nivel y de esa manera crear una confianza en todos los sectores políticos y económicos de China. Y pienso que hemos dado un gran paso porque cada vez más empresas chinas están interesadas en instalarse ya bajo algunos sectores en República Dominicana. De manera que nosotros aquí queremos colocar la embajada a disposición de cada uno de ustedes. Recibimos propuestas, ideas que ustedes entiendan que podamos nosotros materializar y apoyar. El único lema que tenemos nosotros es de apoyar nuestros dominicanos, apoyar nuestras empresas dominicanas. Ese es el lema que tenemos cada día en la misión. De manera que para mí es un placer compartir con ustedes aquí en Beijing, en Shenzhen. Y agradecerles nuevamente a ustedes el estar aquí en una distancia tan larga, dándole ánimo y apoyando nuestra selección. Esperemos que hoy tengamos un buen desempeño y nuevamente gracias. Aplausos